Ayeres, como te quiere Omar Cuenta un mexicano que una malagueña Tenía bajo la ceja unos ojitos beños ¿Será que se habrá visto en tus ojitos negros? Yo creo que no ha nacido otro sobre la tierra ¿Será que se habrá visto en tus ojitos negros? Yo creo que no ha nacido otro sobre la tierra Solo bastó con mirarnos para conocernos Tu mirada fue profunda como una centella Maquillada tu sonrisa por marfiles tiernos Nos mojabas dulcemente el brillo de una estrella Un mocito te compré como el que te prometí Lo guardarás como a mí en tu recuerdo No salgas sola que usted cuando se suele vender No le conviene salir sin compañero No le conviene salir sin compañero No le conviene salir sin compañero Déjeme acompañarla de nuevo Aquel día fue corto para mí No sospeche que sería tan serio Separarme un minuto de ti Marilín y sucia la uno No le conviene salir sin compañero Música Darío José Molina, paurumita A los tres reyes me agorientaba un lucero Buscaban al Mesías que he nacido en Belén Dice que eres la estrella porque ellos dijeron Que Gina se llamaba como tú también Dice que eres la estrella porque ellos dijeron Que Gina se llamaba como tú también Chiquitira bendita llévame el acuelo Yo sé que es fervor si te obedecerá Confiésale chinita que mucho la quiero Yo sé que si le dices contigo se va En septiembre haré un altar con ella te rezaré No me vayas a fallar virgencita Y llen la luz que en el mar a los marinos de fe Pero le voy a quitar su estrellita Pero le voy a quitar su estrellita Pero le voy a quitar su estrellita Déjeme acompañarla de nuevo Aquel día fue corto para mí No sospeche que sería tan serio Separar de un minuto de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!